Uno genera un videojuego, piensa en el 3D, piensa en el 2D, en la perspectiva isométrica, piensa en la interfaz de usuario, piensa en toda la campaña de marketing que tiene que hacer con MTV o Game Informer y después de eso te das cuenta y dices, oye, este animal es más grande de lo que yo pensaba. Parte uno con un proyecto chico y después lo ves ya en comerciales, en el MSNBC y te das cuenta que el animal creció y tiene una vida propia. Es como una guagua que ya creció, se desarrolló un engendro, que puede ser demoníaco o angelical, pero del fondo surge algo que uno no puede tener. Ahora, cuando le de la moda, no es que yo vea un problema en la moda, sino que el problema es la moda. ¿Cómo me adapto yo a la moda? Ahí está el problema. ¿Cómo adapto mi juego a la moda? Y obviamente ahí está la oportunidad. ¿Cómo uno se adapta a la moda? La verdad es que la gente quiere personalización, quiere hacerse a sí misma, quiere utilizar Kinect para hacer ya más, mucho más versátil su experiencia. Entonces, un poco el desafío está en ese, pero lo principal es el contenido. El contenido. No saco nada con hacer algo muy gigantesco si explico mi contenido malo. Y te referiste indirectamente a otras expresiones audiovisuales, como por ejemplo el cine y la televisión, que también pueden haber sinergias con los videojuegos. Absolutamente. Mi pregunta es, ¿qué oportunidades has visto en Chile, por ejemplo, con la televisión o con el cine, que a lo mejor no se han ocupado o a lo mejor sí? Sin duda que debes haber reflexionado al respecto de esto. Cuéntanos, por favor, cómo lo has visto. Yo creo que el futuro está en la televisión interactiva. Creo plenamente en la televisión interactiva. Se va a llegar el momento y lo estamos viendo actualmente. O sea, están todos tuiteando. Estamos en este momento con la tercera online, viéndonos. La televisión interactiva es el futuro. La gente quiere también no solamente participar mirando, sino que también jugando. Y están jugando en este momento lo que están viendo. A nosotros nos están jugando. Están interactuando. La base de un videojuego, aparte del contenido, es la interacción. Una vez que no lo tiene, deja de hacer juego automáticamente. La historia puede estar en un videojuego, o puede no estarlo. Pero si no es interactiva, no sirve de nada. Entonces la televisión, la interactividad es el futuro. Pero la interactividad justamente es un grado de la comunicación mucho más abierto. Y ahí está justamente el secreto. Ahí está cómo somos capaces de comunicar estos contenidos. Y ya es la gente la que lo comunica a uno también. Entonces el monstruo gigantesco que hay ahora es un riesgo gigantesco también. Es saber cómo manejarlo. ¿Es manejable o no es manejable? Bueno, hay una incertidumbre ahí muy gratificante también. Sí. Se abre el momento que ustedes también pueden hacer preguntas. Oliver, sigue tú acá preguntándole al profesor Oscar Contreras y yo voy a sacar preguntas a nuestra audiencia. Por favor. Bueno, yo quería preguntarte cuál es más o menos la importancia de ser jugador a la hora de yo querer dedicarme a desarrollar videojuegos. Porque si yo soy jugador, por ejemplo, comprendo que hay distintos tipos de jugadores y que hay un perfil de jugador que se va a interesar tanto en la jugabilidad porque le interesa la competencia, a otro le interesa la parte narrativa, a otro perfil le puede interesar más la parte gráfica. Si no soy jugador quizás desconocía esa noción de perfiles. ¿Es importante de verdad o alguien que nunca ha jugado un videojuego en su vida puede llegar y ser exitoso en esta industria? Entonces, te lo pongo de otra manera. En este momento se está haciendo, están todos pendientes de la E3, por ejemplo. Yo fui a varias E3 como agente de negocio y cuando no fui pasaba una cosa. Estaba trabajando en el proyecto. Y lo único que había de las personas que estaban trabajando dentro de la empresa era que estaban todos de cabeza trabajando ¿para qué? Para la demostración que iban a hacer en el E3. Trabajo duro. Entonces hacían ese crunch, ese momento de trabajo duro. Por lo tanto, no tenían tiempo y tú les preguntabas, bueno, ¿has visto algo de la E3? No, no he visto nada. O sea, es que he estado tan cansado que no podía ver ni una cosa de esas. Pero sí lo voy a grabar y lo voy a ver después, en el fondo. Yo creo que he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con mentes brillantes. Mentes que quizás incluso no jueguen los videojuegos que están haciendo. Y eso es normal, eso es natural. Lo importante es el valor agregado que traen. O sea, una pregunta típica que yo hago a una persona que, porque he entrevistado a mucha gente para puestos de trabajo, es ¿juegas videojuegos? Generalmente si la respuesta es no, quizás no vaya a ser contratada. Creo que tengo que ser realista con eso. Porque obviamente jugar juegos es parte de la investigación propia del producto. O del producto a desarrollar cuál va a ser la visualización de ese producto. Claro, es un poco también como hacer un estudio de mercado previo bien básico. Exactamente. Aquí tenemos una pregunta. Por favor, ponte de pie. Hola, Oscar. Hola. Mira, soy estudiante del Magister en Comunicación y Educación. Y, bueno, hablaste del Edutainment y Game Learning. No sé si me puedas platicar si conoces experiencias en América Latina de despachos que estén produciendo ese tipo de juegos. No sé, en Chile, en México, Brasil, etc. Bueno, actualmente sé que hay una empresa que está desarrollando juegos que son más bien de contenido con un valor agregado. No sabría definirlo como Edutainment. Atacama Labs es una empresa que está en Chile actualmente. Están haciendo juegos sociales. Y hablando un poco del valor agregado del usuario. Eso puede ser un ejemplo. Pero cuando hablamos de Edutainment en sí, yo creo que todo está apuntando para eso. O sea, los juegos sociales, aparte de uno querer aprender historia y geografía en base a cosas. Si vemos el ejemplo más grandioso de Edutainment, yo hablaría de Sid Meier como diseñador. Que hizo Civilization, que fue uno de los hitos que existe. Que es juego de estrategia, pero también explica muchas partes de la historia del mundo. Y presenta personajes reales. Un poco va por ahí. Pero esfuerzos hay actualmente. Aquí tenemos otra pregunta. Por favor, preséntate, ponte de pie. Hola, Gonzalo Huerta. Hola. Estamos hablando de los videojuegos, de cómo se puede aplicar a la empresa, cómo se puede aplicar a la educación. ¿Ves esa aplicación? Tú mismo, perdón, en tus palabras, hablas de la empresa como un juego, como un videojuego. Porque en fondo das pequeñas tareas que se pueden ir cumpliendo para tener un fin mayor, ¿no es cierto? ¿Estás viendo esa aplicación de los videojuegos a la vida, a los negocios, a la educación? Te contesto con una sola palabra. La vida es un juego. Pero la estructura mental. Tiene gente que ha estado jugando 12 años juegos. Son expertos en juegos. ¿Están las empresas, están las universidades, están los colegios preparados para aplicar ese conocimiento o darle a ese cerebro que sabe cómo jugar lo que necesita para mantenerlo en la zona? Yo pienso que hay un periodo de transición actualmente acá en Chile. Yo tuve el privilegio de enseñar en California. Tuve parte de San Francisco State University y hice clases allá. Y el modelo de esquema de enseñar era bastante distinto a lo que puedo ver en Chile. Está cambiando actualmente ese modelo de esquema. Pero estaba la oportunidad de no solamente ser como el profesor, sino que mejorar al profesor. En el sentido que si algún alumno me decía, oye, no estoy de acuerdo contigo, Oscar. Perfecto, por favor, pasa adelante y demuéstranos por qué yo estoy equivocado. Y él podía fallar o podía demostrarme que estoy equivocado. Y si lo hacía, mi actitud no era arrogante, sino que al contrario decir, ¿sabes qué más? Que bueno, aplauso por favor para el alumno. Y eso obviamente abre una mentalidad emprendedora en las personas que salen. Entonces, lo que falta es la mentalidad emprendedora en los niños. Que no salgan para afuera pensando, ok, ¿quién me va a contratar? Ahora que salí con mi cartón, ¿a dónde voy? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué es lo que...? ¿Te fijas? La mentalidad tiene que ser, ok, salí de aquí. Tengo mi cartón, tengo mis competencias, tengo la enseñanza. ¿A quién voy a matar, en el fondo? ¿Te fijas? Matar dragones, en el fondo, es eso. Matar algo que no existe, pero es un ideal que uno persigue. Puede ser que es jotesco, de cierta manera. Pero es un cambio nada más de actitud. Es nada más que un switch de actitud. Un poco va a eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Bogueño. Hola, ¿qué tal? Con respecto al tema de que los videojuegos han creado una especie de escena competitiva. Los videojuegos, los mismos fans se han interesado por ver quién es el mejor. Y han nacido incluso ligas, como por ejemplo el World of Warcraft Games, que aquí en Chile es popular. En ese sentido, por ejemplo, Blizzard Entertainment con Starcraft o World of Warcraft ha abierto, digamos, el espacio para que existan esas competencias. Y de hecho, ha creado herramientas para fomentar la transmisión de eventos por televisión y en el fondo crear una audiencia de videojuegos que no solo juega, sino que también ve. Pero aparte de Valve Software y Blizzard, yo no he visto que los otros desarrolladores fomenten esa práctica, siendo que es una industria que yo creo que, por lo que tengo entendido, mueve una gran cantidad de dinero. ¿Por qué crees que no existe el fomento de ese nicho específico dentro de la industria de los videojuegos? Para responder este bloque lo respondería en dos partes. Uno, depende del género de videojuegos que uno esté haciendo. Si es un multiplayer, por ejemplo, eso va a generar una atracción de usuarios online. Si es un juego social, también va a generar una atracción de usuarios online. Ahora, la segunda respuesta de quizás por qué no, es un poco la cadena de valor. Cuando hablo un poco del value chain, es un modelo de negocio en videojuegos. O sea, en muchas cosas, en la vida, en la industria. Es cómo me contacto yo con mis clientes. Tengo mi producto, por un lado, que es un punto de contacto. Tengo otro punto de contacto, que es mi packaging, por ejemplo, mi packaging donde lo vendo. Mi precio, otro punto de contacto. Pero está el nuevo contacto importante, que ahora se están haciendo incluso carreras, sobre eso que se llama community management. Como es el manejo de la comunidad actual. Entonces, ese es un nicho, no es un nicho, sino que es un punto de contacto importantísimo. Que genera, obviamente, modelos accesorios de negocio al modelo de negocio principal que uno puede tener. Entonces, pueden caer lucas por ese lado. ¿Te fijas? Entonces, es un poco eso. Y depende del producto, depende de la empresa, depende de la tecnología que tengan. Pero ahora que tenemos la nube, ¿no es cierto?, para ayudarnos es mucho más fácil llegar a eso. Entonces, respondo un poco a tu pregunta. Bueno, para ir cerrando, me gustaría hacerte una última pregunta. Tú nos hablaste de los puntos de entrada. Y nos planteaste una pirámide en la que hay variados puntos de entrada para distintos profesionales. Que se agradece que nos la hayas mostrado, porque en verdad yo creo que acá en Chile se desconoce un poco cómo podemos entrar a esta industria. Pero me gustaría consultarte, ya que la base y por lo mismo el lugar por donde se puede entrar más fácil es por el área artística, por el diseño, el arte. Los que tenemos otros tipos de habilidades, como por ejemplo, tanto en producción, ¿qué tan difícil es poder entrar a esta industria por otro lado, que no sea la base? Lo que planteé un poco en esa pirámide es un punto de entrada, tú puedes entrar también por otras bases de esa pirámide. O sea, producción, justamente, si es que sabes llevar un proceso, o has demostrado generar, por ejemplo, utilidades, o has podido manejar presupuesto de una manera adecuada, no debería haber ningún problema para hacerlo. La estructura, como todo, es una empresa, es una corporación, no debería haber problema. Quizás el producto cambie y los productos cambian, pero es eso al final, es un modelo de negocio. O sea, hablamos del juego como un arte, pero también al mismo tiempo es un modelo de negocio. O sea, las posibilidades están. Lo importante es que la gente que desarrolle esto, los que sean emprendedores en esto, estén convencidos realmente que eso es lo que quieren hacer. Porque si no lo están, mejor no hacerlo. Porque eso va a afectar al resto de gente como tú que quiere entrar dentro de la industria, o a todo el resto que quiere entrar en esto. Es importante la mentalidad, la actitud. Hacer juego una cosa, actitud. Bien, hemos llegado al fin de otro Viernes de Medio con un tema interesantísimo, con un invitado central fantástico que nos hizo una conferencia muy amena, y hemos tenido también a Oliver Gostring, nuestro ex alumno, que me ha ayudado a hacer las preguntas, que es una innovación que hicimos hoy día. Es una innovación. Oscar, te tenemos un pequeño regalo a nombre de los alumnos, y lo felicito por el diplomado, por... Oliver, lo quiero impulsar a seguir con ese espíritu emprendedor e innovador, así que vamos a tener una industria de videojuegos en Chile, espero en el corto plazo, y nosotros nos vemos la próxima semana en otro Viernes de Medios. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!